Gracias Carolina, gracias Francis. Y hoy quiero comentarle y compartir con ustedes el sonado tema de Odebrecht y yo lo voy a relacionar con deuda pública. ¿Por qué tomar esto en este momento? Casualmente hoy el juez Ortega de la Suprema Corte de Justicia tiene que dar los nombres de los implicados que van a juicio de fondo. Pero recordar un poquito atrás, un día tranquilo, normal, se anuncia a través de las noticias internacionales que Odebrecht, Estados Unidos y Suiza estaban en reunión, que se había llegado a un acuerdo y Odebrecht conoce ante el mundo que tenía un programa de sobornos en los países donde laboraba, donde estaba haciendo obras y anuncia ante el mundo que este departamento se dedicaba a sobornar funcionarios, a sobornar políticos, a sobornar diferentes personas que tuvieran influencias para ellos entonces ganar las obras en las supuestas licitaciones y así empezar a ejecutarla. Esto cundió el mundo. Primero fueron las noticias de la Vallato en Brasil y luego la misma empresa que se vio involucrada diciéndolo al mundo. Y dan una lista de países. Entre esos países estábamos nosotros y que el departamento encargado de los sobornos había sido trasladado a República Dominicana huyendo de la justicia brasileña por el caso de la Vallato porque aquí le garantizaron la impunidad. Algunos países han ejecutado los acuerdos internacionales que se tienen con Brasil. Ejemplo, Perú y los jueces peruanos han solicitado más de 68 informaciones específicas intervenciones de la justicia brasileña para juzgar a sus funcionarios incluyendo cinco expresidentes de Perú que lamentablemente uno de ellos, Alan García se propinó un disparo y murió. Esto ha traído una ola política en todas las naciones donde esta compañía ejecutaba obra. Y aquí en República Dominicana un día cualquiera nos despertamos con allanamientos aparatosos que se hicieron a las 6 de la mañana o las 7 de la mañana en diferentes residencias de sus puestos implicados de sus puestos implicados y eso cundió la noticia todo este aparataje y todo este corre-corre con militares y diferentes organismos de seguridad y de la justicia y fiscales y procurador y esto fue como de película allanamientos y otros no lo allanaron tan rápido lo allanaron después después que le avisaron en fin eso fue un aparataje estrepitoso que ahí se dio un aparataje chévere mira bien 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 para un guión de película que el guión va bien porque ahora mismo están pasando imágenes de cómo está la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia donde están en la espera del juez Vargas Vargas Ortega Ortega sí y vemos una cantidad muy importante de policiales ya están algunos abogados ahí podemos verlo eso en estos momentos se está viendo esta es la sala segunda sala de de la Suprema Corte de Justicia donde estará el juez instruyendo definitivamente quienes irán a juicio se está armando el escenario para la película entonces sí hay siete implicados señores siete implicados definitiva todo el aparataje trajo algunas amenazas si me dejan digo eso fue este mito incluso lo hizo hasta el público hasta lo escribió recularon de una vez y recularon y lo sacaron yo usé el dinero pero yo lo usé para hacer política para el partido para el partido dice Díaz Ruas yo era encargado de finanzas y yo usé ese dinero en la cuenta del partido no han investigado al partido no han investigado las cuentas no han pedido atención a Suiza sobre esos movimientos bancarios mucho menos a Brasil le va a interesar que es como cuando sale Don Ramón a buscar trabajo ahora el fiscal de Italia pide a la Procuraduría General de la República que le permita venir aquí a investigar el caso de uno de los consorciados de Odebrecht de Tenimón y ¿dónde es eso? en Italia en Italia pero oiga me brilla por su ausencia y se ha mencionado algún consorciado aquí no, no se ha mencionado no se han tocado ni con el pétalo de una rosa no, no se ha tocado el hecho es que quedan siete siete y sale la frase famosa no son todo lo que son ni están todo lo que son y pasé por el lodo y no me embarré óyeme pero óyeme qué frase tan famosa y en traje blanco Dios mío y cómo que se llama la garza son las aves que son blancas y están en el lodo y no se ensucian salen blanquitas salen blanquitas eso es por el el plumaje que sedoso sedoso como impermeable y hay una hay una planta que se da en el agua también creo los jacintos de agua que tú le tiras y ya se puso ah sí, sí los jacintos de agua entonces han pasado cosas que ustedes se dicen oye me tienen que estar en el guión de la película pero ahora el 95% de todas las construcciones de Odebrecht se hicieron del 2001 al 2014 pero el 95% de esas construcciones se hicieron en los gobiernos del PLD en los gobiernos del PLD y una de las más grandes Catalina en los gobiernos de Danilo Medina y resulta que aquellos que son parte del 5% de las obras de Odebrecht de parte del partido opositor son los que están ahí interesante y también resulta que los que están dentro del 95% siendo presidente de la Cámara de Senado no están ahí óyeme pero qué está pasando y directamente del PLD solamente está Tommy Galán y Víctor Díaz Rúa y Pitaluga que es el abogado de Díaz Rúa Ángel Rondón le baila a cualquiera porque es un comerciante y todas las obras que se hicieron en Odebrecht si solamente están esos dos del partido del PLD óyeme déle una corona y también una medalla de honestidad a ese partido si solamente son esos dos hay que darle esa medalla de honestidad en el caso de Odebrecht porque no solamente es soborno es sobrevaluación porque lo mío hay que sacarlo y decía Chiqui un compañero nosotros teníamos échemelo aquí ¿qué resulta? tú lo coges Andrés Bautista Chubasque Roberto Rodríguez Andrés Bautista que ni siquiera votó ni estaba ahí cuando se aprobó está ahí Chubasque vendedor de vaca productor de arroz productor de coco presidente del PRM le han sacado todo su peor acusación presidente del PRM Ángel Rondón se negocia con todo el mundo con Dios y con el diablo es un comerciante lo de le brindar un servicio por paga entonces señores ¿qué podemos nosotros esperar del juez Ortega Francisco Ortega a anunciar quienes van a juicio de fondo? ¿qué podemos nosotros esperar de este caso de Odebrecht? simplemente no hay confianza simplemente hacen falta y decenas de gente faltan muchísimos ahí como que se perdieron páginas como en el caso de Big Papi como que como que no me encaja entonces hoy no tengo tiempo para tratar el caso de Odebrecht deudas públicas que luego lo voy a tratar pero esperemos que este caso de Odebrecht con el simple anuncio que se va a hacer hoy no se caiga simplemente porque fulano y perencejo vayan a juicio de fondo sino que sea tratado como debe de ser tratado o se va a archivar el expediente como se archivó el de Feli Bautista es una pregunta que dejo en el aire nosotros tenemos que ir a una pausa comercial y la pregunta aquí es que cree usted que pasará habrá sometimiento vamos a esperar vamos a la pausa y retornamos en su programa de mañana de mañana